Oigan, pues hablando de Madonna, esta semana trascendió una entrevista que dio donde habló de su experiencia de trabajar con Harvey Weinstein en el documental True or Death, ¿no? ¿True or Death? Ajá, ahí trabajó con él porque la compañía de Harvey Weinstein lo produjo. O sea, Harvey Weinstein, perdón, un visionario sí es, perdón. No, claro, no, claro. O sea, ese es uno de los mejores, ¿ese? Ese podría ser el segundo, lo que pasa es que Madonna no es exactamente rock, pero de música pop podría ser uno de los tres mejores documentales de música pop que se han hecho. O sea, el último vals de Martin Scorsese y este en medalla de plata muy pegadita al oro. En mi opinión, por supuesto, tú le darías la de oro, pero es un gran documental, ¿te guste o no, Madonna? Sí, sí, sí. O sea, Harvey Weinstein es un genio, es un cerdo, pero es un genio. Tuvo que trabajar con él y aguantar sus cerdeces. Dice que cruzó las líneas y límites, flirteó conmigo y fue muy directo de una manera sorprendentemente sexual. Yo no estaba interesada. Y Madonna, digo, me imagino que ella tenía un colmillo también que arrastraba, entonces también con Madonna tampoco te puedes poner así de que es la debilita, ¿no? Y la chavitita. Entonces dice, él en ese momento estaba casado, a mí no me interesaba, pero yo sí sabía de muchas otras mujeres que lo teníamos que aguantar en la industria porque él era muy poderoso. Tiene mucho poder, es tan exitoso y a sus películas les va genial. Todos quieren trabajar con él, entonces teníamos que aguantar. Estas revelaciones las acaba de hacer Madonna y bueno, pues obviamente se le cree, ¿no? Pues sí, pero siento que Madonna se sube al tren en la parada 2, ¿no? O sea, no está con las primeras personas ahí en activismo. No, ya cuando ve que ya está el panorama, ya va y se mete, ya está la alberca calientita y va y se mete. Pues no crees que inteligentemente también lo está haciendo porque está por lanzar el disco y entonces ahorita que se suba esta ola y que esté sacando noticias constantemente. Por supuesto. Se le sube al Me Too y todo, o sea, sigue sonando ella y para lo poco o mucho que vaya a vender el disco, pues bueno, ya como quieras, le sirve para estar impulsándolo. Bueno, pues sí, perdón. Acaba de sacar un video nuevo y todavía no lo veo, pero la verdad todas las canciones están como muy lento. Eh, ahorita. Me lo acaba de ofrecer YouTube, pero ya lo perdí en un momento. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a tratar de oír la nueva canción de Madonna, pero antes mi querido René Navarro.